Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo piensa en mí Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Y por eso sí Para enamorarme más a una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera Que hace daño solo a mí Lo que su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Hay una caricia que no suena sincera No te quiero y no te quiero Y aunque no quiera Sin quererlo piensa en mí Sí La maldita primavera La maldita primavera Pasa ligera Para enamorarme ahora Por eso sí Por eso sí La maldita primavera La maldita primavera Pasa ligera No te quiero y no Alte Alte mismos Te 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 Gracias.